Bienvenidos sean todos a un nuevo video El día de ahora nos encontramos aquí con Mirla con la Gai y con Frey Hola muchas gracias Y yo pues detrás de mi cama Bienvenidos a mi Frey Was more nice por todos Bueno para mucha El día de ahora aquí pues Pueden leer dice Apromedics Si se preguntan que estamos haciendo acá Pues Resulta que pues traemos A la gaviota Gaviruche Como ustedes le dicen Pues porque siguió malita Y entonces pues es algo que nos preocupó bastante Y Frey pues Tomó la decisión de Pues traerla A ver que Que es lo que le está pasando Que es lo que tiene Si porque alguien nos quiere apoyar también Porque ahorita la vamos a ver No sabemos que tanto Le va a salir Que es lo que precisamente le está afectando Pero Estaban viendo ahí que Si se pone bastante grave Y ya se calmó porque se comió un ajo Dos ajos Nos sentimos Si porque es que Por lo alto El río pega mucho Lo mismo a mí No porque Hoy si lo estamos grabando O sea que Siempre lo hemos grabado Cuando la llevamos allá La grabamos Aja Entonces Hoy si Y yo dije pues Y donde empezó mal La junta en el video Para que ustedes vean Que es cierto No vayan a pensar Que uno pues Dice mentiris va Se lo está fingiendo Uno jugando con tu salud Que algunos comentaron Y tampoco jugando con los sentimientos de ustedes Va porque Claro Si Si Pues la idea Van a hacer Hacer el examen Y hoy pues No sé Me imagino que eso lo consultes Hasta mañana Pues ahora consulta Para ver Que es lo que te dice la doctora Pero Que hiciste la La colegio Presentaste tu hoja De examen O sea el colegio Va a comprender esta noche Si no vamos a estudiar En vestido nosotros Mañana Y mañana Tienes que ir a Quermeja Por algo que sea así No sea por costo Sino que es algo Que hay que tratar Porque ahorita Es la segunda vez Acá en el canal Ahí si me lo dijo Primero mi salud Pues de acá te da Ajá Que te decía Y la vez pasada Que te habían dicho Gabi O sea cuando dijiste Que hace como año en mayo Dejaste de De tomar el medicamento O inyectarte No sé que es Ah pues que Ya no iban a seguir Porque es Como que Como si estuviera Drogada Podría decirte Y no te regalas de hacer Medicamente Ni la foto Ni la realidad Es que no O sea Era nervios O sea medicina para los nervios Pero No recuerdo el nombre Pero como ya era Demasiado fuerte Me dejaron Solo con una tonovita Nervo que le llaman Y pues Este Ya O sea también salió de mi Porque ya Ya quedó Ya he hecho las costillas Ya no podía estar Y entonces me dijo La doctora Que si por una parte Estaba mejor Que yo pensara en él Pero no sé Porque últimamente Me volvió Por eso Ya no A la vez Mi mamá Estuvo bueno Que no había dejado Inyectarme Porque eso Es como que Volver al hábito A través de esta medicina Pero en este caso Si es necesario Y es parte Que te pueda dar Un ¿Qué? Un taquicardia O algo así Pues mejor Tratárselo pues Sí Sí Porque debe ser Como la La azúcar Mira mi mamá Tiene azúcar Y todos los días Tiene que tomarse una pastilla O sea No es No es Que siquiera No es para quitárselo Sino que para nivelarlo Sí Y hay que era pues De por vida Tiene que estar tomando medicamentos Y hay que Es increíble Eran amigos Es increíble Me ha llegado casos De que a veces La droga es Receta Digamos que hay quienes Le recetan la coca Porque es como es medicina Tienen que tomar eso Pero o sea Ya me refieren A que coca Me refiero Hay quienes Tomar alcohol O sea Todos los recetan Y no sé por qué A veces dicen Pero es recetado De por vida Sí Entonces En este caso Esperamos de que Gaby pues No sea No sea algo Exageradamente Ya peligroso Sí Porque La verdad Sí nos preocupó bastante Al verla así Porque no es la primera vez Esa es la segunda vez Que le agarra eso Estando con nosotros Sí Pues le digo yo Que por poco Se va a quedar Se va a quedar Que una derutadera O algo así Yo quiero sacar algo Levanté los brazos Y nada Y siento igual Que el corazón Como se me acelera ¿Qué fue? Como que te apretara el pecho Algo Un nudo Adentro Que se siente feo Que se siente feo Yo a veces lo he sentido también Pero mucho me ha pasado Sí Y no sé Qué es lo que está pasando El día de hoy Como el otro día Solo fue una consulta Así breve con la doctora De allá Entonces ahorita queremos Llegar más a fondo Para lograr Saber ¿Qué exámenes van a mandar a hacer? Ajá Y para saber Qué es lo que está afectando Si es el colesterol O es el hígado grasoso O es La mala circulación La mala circulación La sangre O el corazón Pues Entonces haga esta carta A los momentos de análisis De exámenes Ajá No es de que yo sea médico Pero yo así como le veo A la Gaby Pues Yo pienso que tal vez Si es la mala circulación En la sangre Porque ella Yo a veces Aquí se te saltan venas A veces va Yo he visto que en el cuello A veces cuando yo miro Que está así como que Se le saltan las venas Aquí ves cuando la sangre No está ¿Cómo se le llama? No está circulando bien Y eh Me da un poco de miedo Y penita Porque como les tenía comentando En el carro Que la verdad Si es va Entonces por eso es de que Uy esperamos Que no vaya a ser peor O no esté avanzado Eso Porque eso es malísimo Y como acá Solo son conclusiones Son ideas Ajá No es de que sea así Que ella tenga eso Para eso vamos a pasar A la clínica Con la doctora Pues yo por Por lo personal He visto que en esta clínica Hemos sanado a bastantes personas Y les ha ayudado mucho El medicamento Si es caro Si no Porque sale cariñoso Pero Lo caro es bueno Lo barato Al final sale caro Dice 10 días 10 días Y si le vamos a hacer exámenes Mañana Si porque ella comió La laboratoria No creo que sea Disponible Es muy tarde Es muy tarde amigos Si nosotros venimos Porque realmente preocupa Eso de la gana Era casi 4 y medio Si imagínese Pues ya Ya Aquí porque es 24 horas Está atendido No Está a las 5 Ah si ahí dice Ah no no Ahí dice Entonces pues Yo creo que van a pasar O como van a hacer No Esperamos Ya esperamos Ahí dice Si alguien nos quiere apoyar Pensaría Entonces si Ahí es la persona Que nos estaba preguntando Como siguió Gaby Todo el asunto Pues acá estamos presente Esperando Nuestro turno Para pasar a la consulta Y así mismo Poderle Comprar algo Ver que dice la doctora A ver quien le inyecta ¿Verdad? Entonces Pues ¿Qué otra cosa está diciendo Estos días a la Gaby Que le estaba pasando? ¿El ojo? ¿El ojo? No aparte el ojo Es vivo otro ¿Depresión? No ¿Ansiedad? No que se muerde los labios también ¿Ansiedad? 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 Me agarra así cosas bien feas Es que la ansiedad Es cuando te da por hacer algo Y hacer algo Y tienes que hacerlo Si no Ahora si no Va a tocar que Que vaya con un Psicólogo Psicólogo Porque muchas veces Bueno el psicólogo No es cuando uno está loco Muchas veces Ah vas a ir al psicólogo Ah está loco O sea no No obviamente No tiene que estar uno loco Si no que yo creo Esto es una ayuda profesional Para aclarar ideas Que no andan O le aconsejar Ajá Por eso son ideas Aclarar las cosas En nuestra mente Que nosotros creemos Y nos está viendo Porque a mi me ha pasado eso Que es la Gaby Ay créame que yo le entiendo Porque yo si le entiendo a la Gaby Y a veces A veces uno quiere que le entienda a la gente Pero uno está tratando la manera de entenderla Y uno como está En eso de la De la ansiedad Ansiedad y todo eso Uno cree que no le entiende Pero realmente Si no es normal Que yo ande acá No se miren No es normal O dicen que quieren sacarme la obra Y dicen miren mi suya estándo a mi limpia Es algo que yo que es Y tú también me lo dices Porque yo así como que me abro mi suya Y dicen que no tengo que estar mas bien Yo lo hago Yo a veces no estoy cerrando Es ansiedad pero es normal Mira Pe Y se hace de aquí para acá con la suya No se come O sea que a vos te da ansiedad Si te da Es eso Eso que te notas inquieto Si Si Estás inquieto Pero con lo mismo que vos controlas eso también Porque o sea vos por el estrés Porque te estresar En cambio Ella está digamos en una situación Que ya está parada Está tranquila De la nada le empieza eso Porque si te da cuenta yo también lo hago Pero es por lo mismo Porque uno entra en aquella desesperación A veces se pone a pensar uno cosas Y uno los toma a la ligera Y para no reaccionar Hace eso uno Se empieza a morder la uña Si dan cuenta A ver Toda mordida claro la mano Igual la gabe Porque eso es lo que tienen O sea yo no me las como Dice uno Sino yo me las quiebro Ajá Y es una ansiedad Así como que Y cuando sentís el dolorcito Sentís un poco de paz Ajá Se le dijo que le iban a traer Por acá para la consulta Entonces ella dijo que estaba bueno Y pues acá estamos También porque seguro Nos van a decir ahí Nos van a suscribir Porque no le llamamos a la mamá Pues yo considero que En los videos anteriores También vieron cuando Se platicó con la mamá Bueno Gaby platicó Me llamó eh a mí también Y entonces ya Fuimos personalmente Con el carro Y pues Gaby platicó con la mamá Y luego nos venimos la verdad Entonces Este Yo creo que Solo que cuando fuimos grabamos No grabamos No Solo porque era Propio privado Ajá Eran cosas personales de ellos Entonces Platicaron y todo Y bueno Venimos Para que sepan ustedes también Y es muy importante Para aclararlo antes De que sucedan otras cosas Como muchos saben Gaby Pues es menor Y tampoco nosotros podemos Hacer algo sin contar con la mamá Yo creo que Si es parte de la ansiedad O inquietud que tiene Considero que grande Fuera de su casa Es bueno Porque anda distraída Su mente Fluye por otro lado No es como estar Encerrado en la casa Que no hay nada más Solo pared Pared Árbol Árbol Caína Salimos hasta acá Vamos a Santa La Nueva Estamos pasando una aldea La otra Se distrae bastante Tiene que ir a comprar otras cosas A mi me gusta ir a los supermercados Es algo que Como que es mi parte favorita Aunque Aunque vean Ni compremos nada Pero ahí andamos viendo De todo Ajá No vamos a meter Juguetes De todo Ahí andamos Churuseando Entonces amigos Bendiciones a todos Y gracias por ver nuestros videos Y nos vemos hasta la próxima Así es Adiós